Eeeeey, yzen de cedeeeee, ehm, eeeestr le tandoira jabez a haro a Elba de ta akopey kecha vengarap eta soizai segon arrepioz nemo marto neetone ol reba es de sapo gui un deshi del. Ose gadanin a ki te lope da ganares o no es o no es o jiren iu... eita far hunbitei sa huhi, gi... ida hundir zatsa azrek o jiren di, ai zi lope esta kumstrasa o londok nai beto nekara tendi eeees son e neen bol ropo mas lageli uze se eken is doki neto iu ti ha ¡Suscríbete al canal!